El próximo lunes, 6 de julio, en Caballo de Troya, Heriberto Sanduval, Pacífico Cabrera y Colombianita hablan de paz con Luis Guillermo Troya. El pensamiento debe ser de optimismo frente a este proceso y a todos los que se vengan que busquen la paz. Caballo de Troya, en la movida con los protagonistas que luchan por la paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Caballo de Troya, lunes de 6 y 30 a 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.